Tú me podrás mandar la luz de tu mirada También podrás darme esa noche que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te amo como ayer Y que oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te amo como ayer Y que oír tu nombre sin querer me duele el corazón Y aquí en este rincón yo me veré A comenzar mi vida sin amor Sin la fuerza que había comenzó A luchar y a soñar Si me vayas de tuya y te iré Para qué comenzar de rodar Si siempre tendré miedo a comenzar con otro como tú Tú me podrás dejar de luz de tu mirada También podrás darme esa noche que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te amo como ayer Y que oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te amo como ayer Y que oír tu nombre sin querer me duele el corazón Y aquí en este rincón yo me daré A toda esa vida sin amor Sin la fuerza que había no me gustó A luchar y a soñar Si me vayas de tuya y te iré Para qué comenzar de rodar Si siempre tendré miedo a comenzar con otro como tú Si siempre tendré miedo a comenzar con otro como tú Y aquí en este rincón yo me daré A toda esa vida sin amor Sin la fuerza que había no me gustó A luchar y a soñar Si me vayas de tuya y te iré Para qué comenzar de rodar Si siempre tendré miedo a comenzar con otro como tú